de la Comuna 13 para integrarse al recorrido del famoso grafitur. Eran en promedio 20 mil personas que llegaban cada semana a estas encumbradas laderas del occidente de Medellín para deleitarse con un recorrido que les mostraba en las paredes de esas casas el pasado doloroso que vivieron hace casi dos décadas, pero también los visos de esperanza y transformación en los que estaban comprometidos. De esa cantidad de visitas semanales y de la derrama económica que dejaban los turistas vivían casi 400 familias, porque artistas, comerciantes, guías, venteros ambulantes y muchas empresas de turismo, algunas de ellas comunitarias, basaban su sustento en esta aglomeración. Pero llegó la pandemia y los dejó así, obsede. Casi solos y estos callejones también hicieron una pausa, aunque la resiliencia de su gente, de sus moradores, promete colmarlos de nuevo de sonrisas y asombros. Muchas personas y entidades como la Red de Turismo Comuna 13 esperan que la primera semana de octubre estén autorizados de nuevo los recorridos por el Grafitur. Una vez las autoridades de salud y turismo les aprueben los protocolos de bioseguridad que presentaron como propuesta para la reactivación. Nosotros como Red y con toda la comunidad y todos los que hacemos parte de la Red nos estamos preparando para colocar los puntos de desinfección, para preparar ese protocolo desde que inicia el recorrido hasta que finaliza. Tenemos que prepararnos muy bien porque de eso depende que podamos reactivar nuestra comunidad. Para que todo funcione, dice Marjorie, el compromiso debe ser de doble vía, de la comunidad y de los turistas. Para poder cumplir todos los protocolos de bioseguridad y que toda la comunidad esté protegida y el visitante, necesitamos que las entidades como la policía del cuadrante, policía de turismo, nos apoyen. Nos apoyen intentando que aquellos que nos están visitando y también las personas de la comunidad siempre estén utilizando lo que es su tapabocas, que tengan constantemente la desinfección, que nos ayuden y nos apoyen a que aquellos que nos están cumpliendo cumplan esa normativa. Y esas normas son simples, mascarilla que tape nariz y boca, toma de temperatura, grupo de máximo seis personas y 18 puntos de desinfección, el primero de ellos en la estación Santa Lucía del Metro. Ahora mismo nosotros estamos preparando unos flyers en donde vamos a informar a la comunidad que no solo nos debemos de cuidar para una reapertura, sino que nos tenemos que cuidar por nosotros mismos, por nuestra familia, nuestros hijos. Entonces ese flyer va a decir que en el momento que nosotros como guías estemos pasando de pronto por alguna vivienda y veamos los niños, el llamado de atención va a ser para los padres, porque ellos son los que tienen que proteger desde el hogar a sus niños. Marjorie es una líder innata de la Comuna 13 y como tal viene recorriendo con los artistas del sector cada uno de los callejones y el sendero del Grafitur, desde que inician los cimientos de las escaleras eléctricas con el ánimo de preparar a la comunidad para lo que se viene, pues sabe que si ocurre alguna falla, la frustración será peor. Si no nos protegemos y nos cuidamos todos, en el momento que tengamos un rebrote, sería algo muy doloroso para nosotros como comunidad, ya que todos sabemos que dependemos 100% de ustedes como visitantes y del cuidado que tengamos nosotros acá en la comunidad. En el momento que tengamos un rebrote, automáticamente se va a cerrar el turismo acá en la Comuna 13. Y si usted quiere iniciar el recorrido chupando las innovadoras cremas del sector, tendrá que acostumbrarse a esta nueva realidad. Los habitantes y comerciantes de la Comuna están preparados, pero todo depende de la disciplina social y del gusto que le saque al recorrido.